Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque como sabemos se conoció recientemente que David Sovolov, quien fuera la voz de la serie original de Beats Wars del personaje Death Charge, interpretará a Rhinox y al Terror con Valetrap para la nueva película Transformers Rise of the Beats y bueno, cabe mencionar que yo ya les dije que en junio del año que está a punto de empezar, o sea el año 2023 se estrenará la nueva película Transformers Rise of the Beats y bueno, y como yo ya les dije anteriormente, esta película se desarrollará en Nueva York y también se desarrollará cerca de acá de Chile, más precisamente se desarrollará en varios lugares de Perú como por ejemplo el Cusco, Tarapoto y Machu Picchu entre muchos otros y bueno y ese ha sido el anuncio de esta impactante noticia y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao